Muy buenos días. En el marco de los eventos Conecta Camacol, le damos un saludo muy especial a la doctora Sandra Forrero Ramírez, Presidenta Ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Construcción, a la doctora Liliana Caicedo, asesora de la Dirección de Políticas de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al doctor Juan Manuel González, socio fundador de la firma Pinilla González y Prieto Abogados, a los funcionarios públicos que nos acompañan el día de hoy, a nuestros gerentes regionales y afiliados a las regionales Bogotá y Cundinamarca, Boyacá y Casanare, Meta y Bolívar, con quienes el día de hoy realizaremos la tercera jornada de capacitación de socialización del decreto 1232. Este es un importante instrumento reglamentario que actualiza y reconfigura todas las disposiciones normativas para la expedición y revisión de los planes de ordenamiento territorial. Y es un instrumento muy importante porque, de un lado, le facilita a las administraciones municipales y distritales el ejercicio de la función pública del ordenamiento territorial, y de otro, le otorga a los ciudadanos un marco de seguridad jurídica para el ordenamiento del territorio, al contar con una estructura coherente, con una estructura formal, y al determinar de manera precisa los elementos mínimos sustanciales que se deben tener en cuenta para el ordenamiento del territorio, así como fijar de manera clara y objetiva los momentos, los procedimientos, los tiempos y todos los aspectos asociados al proceso de expedición y formulación de este instrumento técnico legal por excelencia. Sin más preámbulos, le damos la palabra a Liliana Caicedo, asesora de la Dirección de Políticas de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda, quien nos realizará una explicación detallada de las principales modificaciones que contiene este instrumento normativo en la materia. Liliana, muy buenos días. Muchísimas gracias por tu participación. Bienvenida. Natalia, hola, muchas gracias. Un saludo también a todos los participantes. Reciban un saludo extensivo del ministro de Vivienda, el señor Yoratan Malagón, el viceministro Carlos Ruiz, el director de Espacio Urbano y Territorial, Camilo Quirós, y por supuesto, de la subdirectora de Políticas de Desarrollo Urbano y Territorial, Diana María Cuadros Calderón. Yo soy Liliana Caicedo. Mucho gusto por compartir también este espacio con todos ustedes. Doy paso entonces a la presentación y quedo atenta de las inquietudes que puedan surgir de la misma. Bueno, como Natalia ya lo mencionó, tenemos el decreto 1232 de 2020, que modifica el decreto 1077 de 2015, que corresponde al decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio. Es importante, entonces, que demos una mirada muy general respecto al contexto de ordenamiento territorial en Colombia tras 20 años de ordenamiento territorial, de implementación de la norma, que es lo que permite en este momento una curva de aprendizaje como país en el que pudimos identificar una serie de elementos, aspectos a considerar, a fortalecer, que permitirán muy seguramente un mejor desarrollo de los procesos de planificación territorial municipal. Tenemos entonces que en el país se cuenta con tres tipos de planes de ordenamiento territorial. Ellos son esquemas de ordenamiento, planes básicos de ordenamiento territorial y planes de ordenamiento territorial, que se elaboran considerando o teniendo en cuenta el número de población. Es así que los esquemas de ordenamiento se elaboran para los municipios con población inferior a los 30.000 habitantes, los PBOTs o planes básicos con población entre 30.000 y 100.000 habitantes y los planes de ordenamiento territorial con población superior a los 100.000 habitantes, siendo así que el mayor porcentaje para los municipios que deben adoptar esquemas de ordenamiento territorial, nuestro país está conformado mayormente por municipios con poblaciones inferiores a 30.000 habitantes. Entonces tenemos que son 872 los esquemas de ordenamiento territorial, 169 los planes básicos y 58 los planes de ordenamiento territorial. En esa medida… Sí, disculpame, no sé si de pronto nos quieras poner la presentación en modo presentación porque no se está viendo en una… eso, ahí, perfecto. Ahí, sí, ahí está bien. Espera a ver. Aún no se ve proyectada grande. Ahí, ahí sí. Sí, parece que sí. Eso, perfecto, gracias. Ok, gracias. En ese orden de ideas, ¿cuál es el estado actual de los planes de ordenamiento territorial en el país? Entonces tenemos que son 925 municipios los que ya cumplieron la vigencia de largo plazo. Recuerden ustedes que la vigencia de largo plazo está dada por 12 años según lo establecido por la ley 1551 de 2012 y en articulación o armonización con la ley 388 corresponde a tres periodos administrativos completos. 29 municipios que están ejecutando la vigencia de largo plazo, 69 municipios que están ejecutando la vigencia de mediano plazo y 76 municipios ejecutando la vigencia de corto plazo. En el país tenemos cuatro municipios que no han adoptado por primera vez su plan de ordenamiento, es decir, se encuentran sin plan de ordenamiento. Tres de ellos en el departamento de Nariño y uno, el municipio de más reciente creación en el país, denominado Barranco Minas. En ese orden de ideas, ¿qué tenemos? Que en el año 2011, 466 municipios cumplieron su vigencia de largo plazo. Eso quiere decir que en el periodo administrativo 2012-2015 debían adelantar o se encontraban entre la oportunidad de adelantar la revisión general del plan de ordenamiento territorial. Para el año 2016, son 449 municipios los que cumplieron la vigencia de largo plazo. En el periodo 2016-2019 debían adelantar este proceso de revisión general de ordenamiento territorial. Y justamente en este periodo administrativo, 2020-2023, son 175 los municipios que están ya, digamos, o se enfrentan ya a la necesidad y oportunidad de realizar su revisión general del plan de ordenamiento territorial. Esto que nos muestra, un rezago en estos procesos de revisión del plan de ordenamiento territorial y una necesidad, entonces, de que estos procesos y de que estos instrumentos cumplan con unos estándares, con una suficiencia técnica, que permita enfrentar esas demandas sociales y territoriales actuales de sus territorios. Es así, entonces, que se expide el decreto 1232 de 2020, que modifica el decreto 1077, único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio, con una apuesta en el marco de la mejora de estos procesos de planificación territorial municipal. Para abordar este decreto, pudimos identificar una problemática y que se deriva o es consecuencia de estos 20 años de ordenamiento territorial en Colombia, en los que se implementó una norma que estaba diseñada justamente para la elaboración por primera vez de los planes de ordenamiento territorial. Sin embargo, como ya observamos en la estadística, alrededor del 84% de los planes de ordenamiento territorial deben adelantar un proceso de revisión del plan de ordenamiento territorial y eso implica unas condiciones distintas respecto a la formulación por primera vez y en este momento a la revisión de estos planes de ordenamiento territorial. Es así que también se pudo identificar en el desarrollo de las etapas y contenidos, pues una falta de claridad respecto a su desarrollo y eso redunda en procesos inconclusos, en procesos rezagados y en instrumentos que en realidad deben superar, digamos, estas debilidades y para ello es necesario o era necesario que la norma precise y establezca el alcance y contenido de estas etapas y de los documentos que deben presentarse. Tenemos una estadística importante para resaltar y son 494 municipios que iniciaron sus procesos de contratación para la revisión del POD realizando una inversión de 180 mil millones de pesos y de estos casi 500 municipios únicamente el 30% logró culminar con éxito este proceso. Esto que nos permite observar, pues, en efecto, que hay una debilidad por parte de los municipios en sus procesos inicialmente de contratación. Hemos observado una mala contratación y por eso los mismos no pueden culminar ni ser adoptados y por otra parte el desarrollo técnico, pues, no cumple, digamos, con los requerimientos que se necesitan para un adecuado plan de ordenamiento territorial. Esta estadística es de la Federación Colombiana de Municipios y nos permite observar, entonces, que las debilidades, no podemos ir lejos, digamos, de pensar que las debilidades son únicamente financieras, pues, observamos aquí la inversión que se hizo, son técnicas y el proceso que debe surtirse. En ese orden de ideas, respecto al proceso, pues, en esto, estos instrumentos requieren surtir unas instancias que corresponden a la concertación con la autoridad ambiental, a la consulta con el Consejo Territorial de Planeación, a la aprobación y adopción que la revisa el Consejo Municipal. Y en este orden de ideas, pues, era necesario establecer unas reglas claras que permitan un proceso transparente y unas condiciones que puedan surtirse hasta al punto de lograr finalmente la adopción o el éxito de estos procesos. Respecto a la ejecución, es importante tener en cuenta, digamos, que una vez adoptado, que es el proceso, digamos, complejo respecto al desarrollo técnico y a surtir como todas estas instancias, la ejecución es el punto de partida del plan de ordenamiento. Es aquí donde inicia la tarea porque necesitamos superar esa baja ejecución de los programas y proyectos que tiene que ver también con la articulación que debe existir con el plan de desarrollo. Entonces, estos dos instrumentos deben articularse. Estos dos instrumentos son, digamos, dependientes si se requiere o si se quiere de verdad proyectar el desarrollo territorial de los municipios. Respecto a la participación, la participación democrática es un mandato de la Ley 388. Sin embargo, se observa una debilidad o una baja participación en estos procesos que tiene que ver, entre otras cosas, con el desconocimiento de estos. Entonces, ¿qué se esperaría que pueda superarse? Es justamente lograr una mayor divulgación del proceso de revisión del plan de ordenamiento territorial que permita, finalmente, que esta participación se dé de la mejor manera, en los mejores términos, para que el instrumento sea una construcción colaborativa y que refleje esos intereses sociales. Es así que las principales apuestas del decreto son mejorar el proceso de planificación territorial desde su desarrollo técnico y, por supuesto, que redunde y genere una incidencia en el desarrollo territorial, establecer unos criterios para el desarrollo de las etapas y contenidos, reduciendo en su máximo nivel la incertidumbre o la interpretación respecto a cómo debo surtir el proceso, qué actividades debe llevar a cabo y qué debo desarrollar. Y esto permitirá unas claridades a los alcaldes para que las contrataciones sean lo más asertivas posibles. Y definir unas reglas claras para adelantar las instancias de concertación, consulta y adopción que permita esa claridad que los municipios y los involucrados en estas instancias pues deben tener para promover, para lograr que finalmente obtengamos unos planes de ordenamiento territorial adoptados. Bueno, es así que es importante hacer o es oportuno mirar cuál es el marco normativo que reglamenta el ordenamiento territorial municipal en Colombia y tenemos que a partir del año 1997 pues expidió la ley de ordenamiento, la ley 388 de 1997, la ley de desarrollo territorial que corresponde a una ley ordinaria en reglamentación del artículo 41 de la ley 152 del 94, la ley orgánica que realizó el mandato de la formulación de los planes de ordenamiento territorial. A partir del 1998 pues expide el decreto 879, el 2004 y el 4002, el que pretende o que reglamentó la ley 388 del 97. Entre los años 2006, 2007 y 2008 se expidieron estas normas, el decreto 3600, el 097 y el 4066 que reglamentaron lo relacionado con la reglamentación del ordenamiento del suelo rural. En el año 2011 se expide la ley orgánica de ordenamiento territorial, la 1454 de 2011. En el 2012 la ley 1551 por la cual se dictan normas para modernizar y organizar el funcionamiento de los municipios y es en esta ley donde se establece los 12 años frente a los cuales se debe presentar ante el consejo municipal la revisión de los planes de ordenamiento territorial. Y en el 2014 se expide el decreto 1807, que es un decreto de suma importancia porque es una apuesta del país para lograr la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial. Este decreto reglamenta el artículo 189 del decreto ley 019 de 2012 y priorizó tres fenómenos que son la avenida torrencial, inundación y remoción en masa por tratarse de los fenómenos de mayor afectación y recurrencia en el país. Lo señalo y lo reitero y lo exalto de forma importante dado que estas condiciones deben cumplirse, no fueron objeto de modificación con el decreto 1232, se encuentran plenamente vigentes, que ha sido una consulta, digamos, una consulta en el ministerio y es la razón por la cual considero importante señalarlo. Y finalmente el decreto 1077 de 2015, que corresponde al decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio, que compila estas normas. O sea, todos estos decretos que hemos señalado acá se encuentran compilados en el decreto 1077 y por efecto jurídico el decreto 1232 de 2020 queda compilado en este decreto 1077. Eso nos permitirá, pues, una lectura más, digamos, precisa respecto al ubicar este decreto en este marco normativo. ¿Cuáles son las disposiciones que fueron abordadas o reglamentadas en este decreto 1232 de 2020? Pues, corresponde al decreto 879 del 98 y al decreto 4002 en lo relacionado con la revisión y modificación de los planes de ordenamiento territorial. Entonces, con ese contexto podemos avanzar y reiteramos que las modificaciones son las relacionadas con la planeación del ordenamiento territorial y específicamente las que fueron reglamentadas por los decretos 879 del 98 y 4002 del 2004. Esta es la estructura, entonces, del decreto 1077 y la sección que fue modificada, es decir, el decreto 879 y el 4002 se encuentran en esta sección, es decir, en esta parte, la sección 2 del capítulo 1, del título 2 de la parte 2, es donde encontramos el decreto 1232. Esta es la estructura del decreto 1077. En esencia, entonces, el decreto 1232 cuenta con cuatro artículos. El primer artículo adiciona y modifica definiciones relacionadas claramente con el ordenamiento territorial. En el artículo 2 está el espíritu, la esencia de este decreto, es la parte más robusta de este decreto, es en este artículo donde encontramos las etapas y contenidos del proceso de planificación territorial y las reglas para la revisión de los planes de ordenamiento. Y en el artículo 3 se adiciona un único parágrafo relacionado con la concertación de planes parciales. Y el artículo 4 es donde se definen las vigencias y derogatorias. Entonces, la parte más robusta se encuentra en el artículo 2 de este decreto. Tenemos entonces en el artículo primero las definiciones. Se realizaron unas nuevas definiciones, la definición de asentamientos humanos rurales y vivienda rural dispersa en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 279 del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene que ver con los servicios públicos domiciliarios en zonas de difícil gestión y en suelo rural. Entonces, en cumplimiento de ese artículo se definen, se realizan estas definiciones. Y los tratamientos urbanísticos. Tenemos estas nuevas definiciones de consolidación, conservación, mejoramiento integral, renovación urbana en la modalidad de revitalización. Estos tratamientos urbanísticos, estas definiciones son unos criterios unificados que permitirán al país poder tener un lenguaje común, una coherencia, digamos, en estas decisiones. Y esta es, digamos, la razón por la cual se definieron estos tratamientos. El tratamiento de conservación se trae la definición establecida en el decreto ley 151 del 98, si no estoy mal. Y en la modalidad, en el tratamiento urbanístico de renovación urbana, modalidad de revitalización, pues tiene los mismos objetivos de la renovación urbana. Sin embargo, con un propósito particular y es que no se desplace o que la posibilidad de que los habitantes de estas zonas puedan continuar o puedan seguir en estas zonas donde se defina el tratamiento. ¿Cuáles son las definiciones modificadas? Los tratamientos urbanísticos, renovación urbana, renovación urbana en la modalidad de reactivación, renovación urbana en la modalidad de redesarrollo y desarrollo. Las definiciones tuvieron por objeto, pues, lograr como ese criterio unificado que ya les había mencionado. En el artículo 2, que ya es la que corresponde a la sección de los planes de ordenamiento territorial, encontramos el siguiente contenido. Entonces, es así como se encuentra organizado en el decreto. Tenemos entonces unas primeras disposiciones respecto al ordenamiento territorial, a la vigencia y al programa de ejecución. El programa de ejecución haciendo o con el propósito de que exista una articulación entre los planes de gasto público y los marcos fiscales del mediano plazo de los municipios que permitan la implementación de los planes de ordenamiento. Tenemos el proceso de planificación territorial que se ha organizado en etapas y contenidos. En la subsección 2 se establecen de forma clara los documentos del plan de ordenamiento territorial y las instancias que deben surtirse, que son concertación, consulta, aprobación y adopción. Y en la subsección 3, las reglas para la revisión y modificación. Anteriormente, ustedes encontraban en el decreto 1077, 7 subsecciones, pero con la reorganización que tuvo con el decreto 1232, esas 7 subsecciones se organizaron en 5, teniendo que únicamente estas primeras subsecciones, la 1, 2 y la 3, son las que se encuentran modificadas y la subsección 4 y 5, estos contenidos no fueron modificados y digamos que por efecto de la organización era necesario pues que queden ahí compilados porque de otra manera habían quedado por fuera y en realidad eso no era viable. Entonces, esta es la organización en la sección 2 de los planes de ordenamiento territorial. Para el proceso de planificación territorial se establecieron entonces unas etapas de este proceso que corresponden a las etapas de la planificación estratégica, siendo diagnóstico, formulación, implementación, seguimiento y evaluación. Aquí hay un ajuste importante respecto a lo que conocíamos o lo que ya veníamos manejando con la norma anterior y es que se elimina la etapa preliminar. ¿Cuál es la razón de eliminar esa etapa preliminar? Porque es una etapa en la que no estaba claro el alcance y se sobreponía o se traslapaba con la etapa de diagnóstico y de seguimiento y evaluación y eso generaba dificultades o interpretaciones equívocas respecto a este proceso de planificación territorial y por eso tenemos entonces que son cuatro las etapas de este proceso. En ese orden de ideas entonces tenemos que en la etapa de diagnóstico se hicieron unos importantes aportes, digamos, porque en esta etapa se establece de manera precisa cuál es el desarrollo que se debe realizar en el diagnóstico territorial y cuál es el propósito final. El propósito más importante es que se requiere conocer de forma detallada el estado del territorio. Usted no puede tomar decisiones y desconoce cuál es el estado de su territorio y en ese orden de ideas se establecen unas actividades respecto al balance de información disponible. ¿Por qué es importante este aspecto, este elemento? Porque su territorio no está en ceros, porque en su territorio existe una dinámica, porque en su territorio ya tuvo 20 años en los que implementó su plan de ordenamiento territorial y en ese orden de ideas tenemos permisos, tenemos licencias, tenemos una ocupación actual que se debe analizar para saber cuál es esa gran apuesta del modelo de ocupación y esos elementos le permitirán tener la claridad de cuál es la información con la que cuenta y cuál es la información que debe generar. El ordenamiento o la planificación del territorio en este momento no puede darse sobre, digamos, información obsoleta, información que no le dé la claridad respecto a cuál es el estado actual de su municipio. Entonces, este balance de información le da como las mayores pistas para que se observe qué es lo que debe analizar. Respecto al desarrollo de las dimensiones, estas dimensiones tienen por objeto establecer un conocimiento amplio del territorio y se señalan o se desarrollan las dimensiones del desarrollo ambiental, económica, sociocultural e institucional, así también la dimensión funcional en la cual se analiza el estado de la ocupación actual del municipio y los atributos territoriales como la vivienda, el espacio público, el sistema de vías, equipamientos. Con ese análisis podrá emprender o es la base para la toma de decisiones en la etapa de formulación. Se establecen también los temas que deben espacializarse, los temas de la cartografía y una síntesis del diagnóstico territorial. ¿Qué pretende ser esa síntesis del diagnóstico? Como tenemos ya un desarrollo muy robusto de esta etapa que se consigne en un documento del diagnóstico territorial, necesitamos que existan unas claves, que exista un link entre el diagnóstico y la formulación. Entonces, esta síntesis son esos problemas grandes que yo pretendo resolver, así como esas apuestas de acuerdo a las potencialidades que yo logré identificar y analizar en mis dimensiones. Entonces, esa síntesis podrá hacer ese paso entre el diagnóstico y la formulación. La estrategia de participación se establece como tal, como una estrategia de participación, como una estrategia de participación en cumplimiento, pues no sólo del mandato de la ley 388, sino de lo estratégico que resulta la participación en un proceso de planificación. Entonces, ¿qué debe hacer el municipio en su etapa de diagnóstico? Diseñar una estrategia de participación que le permita tener en cuenta cuál es su composición sociocultural para que la estrategia, pues, se desarrolle acorde a esas necesidades, ¿sí? Y se establece un término para la entrega de las determinantes ambientales. ¿Esto qué significa? Usted sabe que debe concertar su plan de ordenamiento territorial en los asuntos exclusivamente ambientales. Entonces, este es el momento de incorporar estas determinantes ambientales, de analizar estas determinantes ambientales, es en la etapa de diagnóstico, razón por la cual se establece un término en la que las autoridades ambientales deben entregar estas determinantes y en el momento de la concertación, pues, se verifique es su adecuada incorporación. Y para ello, para su adecuada incorporación, el municipio podrá solicitar asistencia técnica a la autoridad ambiental. Eso básicamente del diagnóstico que pretende ser la base para la toma de decisiones en la etapa de formulación. Respecto a la formulación, se establecen los lineamientos para el desarrollo de los contenidos de los componentes general, urbano y rural, con base en los artículos 12, 13, 14, 16 y 17 de la ley 388 del 97. Entonces, en estos artículos se establece los contenidos, ¿cierto? Y con base en ellos se señala en este decreto cuáles son esos contenidos para estos componentes, para los tres tipos de planes de ordenamiento territorial. La complejidad en el desarrollo de estos contenidos no está dada por lo establecido en la norma, porque el contexto territorial es distinto y sabemos, pues, de la diversidad existente en nuestro país. Entonces, esa complejidad y ese desarrollo técnico está dado es por el contexto territorial que deberá ser o que el que sí, el que deberá ser analizado en el diagnóstico. Se establecen también los temas a espacializar, las escalas para el desarrollo de la cartografía, las escalas también para el diagnóstico y la formulación. Se determinan los programas y proyectos como un contenido del DTS. Digamos que esto era, o al menos no estaba claro, es un contenido que debe desarrollarse porque el esquema, el plan de ordenamiento territorial, finalmente se implementa a través de estos programas y proyectos. ¿Y qué debe hacer entonces el alcalde en cada periodo administrativo? Observar los programas y proyectos que permiten la implementación del plan de ordenamiento territorial y con base en ellos diseñar su programa de ejecución. Y en articulación con estos programas y proyectos, pues, se disponen los instrumentos de gestión y financiación, que son los de menor implementación en el país o al menos para los municipios que deben adoptar esquemas de ordenamiento territorial. Entonces, el llamado aquí es, tenga en cuenta que usted define unos programas y proyectos, pero usted debe diseñar también, debe establecer cuáles son esos instrumentos de gestión y financiación que le permitirán la implementación del plan de ordenamiento territorial. Entonces, es un llamado, es una apuesta a no solo formular su plan de ordenamiento territorial, sino la tarea inicia cuando se adopta. También se indica que las instancias de concertación, consulta, aprobación y adopción hacen parte de esta etapa de formulación. Entonces, esta etapa que comprende, comprende todo el desarrollo técnico de la toma de decisiones y comprende también las instancias que debo surtir para la concertación, consulta y aprobación. La etapa tres, que corresponde a la etapa de implementación, que en esta etapa pues se debe establecer cuáles son esas acciones técnicas, institucionales y financieras. O sea, debo hacer un análisis de qué requiero en esas tres líneas, lo técnico, lo institucional y financiero, para colocar en marcha ese plan de ordenamiento territorial. Y este decreto le da también unas, 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 una, unos, unos, unas pistas, unos, unos aspectos que él debe considerar respecto a la implementación. O sea, cómo lo puede implementar y cómo desarrolla ese seguimiento y evaluación. Teniendo en cuenta o reiterando que en este último, el seguimiento y evaluación pues se realiza de forma paralela a la implementación. ¿Por qué de forma paralela? Porque es necesario que exista, digamos, una, una, una conciencia de la necesidad de evaluar cómo se está implementando el plan de ordenamiento territorial para poder fortalecer o corregir esas acciones técnicas, institucionales y financieras que permitan su adecuada implementación. Se establece también que respecto a ese seguimiento y evaluación se deben realizar unos reportes anuales y por cuatrienios en el avance de la ejecución del POT. ¿Esto qué es? Esto es un llamado a tenga en cuenta que es necesaria la implementación de su POT y que en articulación con el plan de desarrollo, pues usted podrá establecer y evidenciar también cuáles son esos avances en su instrumento de ordenamiento territorial. Así, las administraciones siguientes o las ejecuciones del mediano y largo plazo, pues podrán tener una articulación respecto a esos avances que se han tenido y a lo que debo hacer en cada administración municipal. Señala los indicadores de seguimiento, que en efecto el Ministerio de Vivienda realizará la reglamentación de estos indicadores de seguimiento para el plan de ordenamiento territorial. Sin embargo, el municipio podrá establecer aquellos que también considere necesarios, pero lo que debe hacer es incorporar estos indicadores que el decreto, que el Ministerio reglamentará posteriormente. También se establece unas acciones que es informar al Ministerio de Vivienda el inicio del proceso de formulación, de revisión o modificación del plan. ¿Por qué hablamos de formulación? Pues porque recuerde que tenemos cuatro municipios que aún no han realizado por primera vez la formulación de sus planes de ordenamiento territorial. Entonces, digamos que en esta actividad están incluidos. ¿Yo qué debo hacer? Informarle al Ministerio cuándo inicie mi proceso de revisión del plan de ordenamiento territorial, cuándo realizo de ese proceso la concertación con la autoridad ambiental y cuándo finalmente adopto el plan de ordenamiento. Como esta información no se realiza en ningún, digamos, no existe una disposición respecto a eso hasta ahora, que es esta la que contiene el decreto 1232, pues esto permitiría al Ministerio de Vivienda poder diseñar de manera más asertiva la asistencia técnica que se brinda al país en este tema, conociendo el estado actual de los planes de ordenamiento territorial. Entonces, esa es la razón por la cual se señala que deberá ser informado y estos son los momentos que deben informarse al Ministerio de Vivienda. ¿Cuáles son los documentos del POT? Este era otro tema y de una consulta, de alta consulta en el Ministerio y digamos que con el decreto queda muy claro cuáles son los documentos del plan de ordenamiento territorial que corresponden al diagnóstico de cartografía, al documento técnico de soporte que contiene los componentes general urbano y rural, los programas y proyectos, los instrumentos de gestión y financiación, el programa de ejecución que se realiza con base en estos programas y proyectos y la cartografía. El proyecto de acuerdo y en el proyecto de acuerdo existe una disposición importante y es que el proyecto de acuerdo debe desarrollarse conforme o de acuerdo a la estructura en la que usted elaboró este documento técnico de soporte. Anteriormente, el proyecto de acuerdo tenía una organización, pero que no coincidía con este desarrollo técnico del documento técnico de soporte y ello, digamos, complejizaba la organización de este acuerdo y el soporte legal que debería darse a este documento técnico de soporte y en razón de ello, pues, existe o se estableció que debe desarrollarse de acuerdo a la estructura del documento técnico. Y el documento resumen que tiene por objetivo la divulgación del plan de ordenamiento territorial. Es un documento más sencillo en el que puede señalarse de forma concreta cuáles son ese estado actual del territorio y cuáles son esas grandes apuestas que se pretenden con el plan de ordenamiento. Las instancias de concertación, consulta y aprobación, aquí tenemos nuestras etapas del proceso de planificación y las instancias se surten en esta etapa, ¿cierto? Tenemos entonces que esas instancias que deben surtirse son la concertación con la autoridad ambiental y donde corresponda con la Junta Metropolitana, el Consejo Territorial de Planeación, el Consejo Municipal y previamente a surtir estas instancias se debe presentar al Consejo de Gobierno, que este es un mandato de la ley 388, se encuentra establecido en la ley 388, pero digamos que no estaba claro que debería desarrollarse. Entonces, en el decreto lo recordamos, lo reiteramos y es en este orden como debe desarrollarse. Tenemos entonces las que las instancias, el proceso que se debe surtir, entonces realizo la concertación con la corporación, ¿cierto? Si concerto finalmente, si logro la concertación, solicito el concepto al Consejo Territorial de Planeación y posteriormente realizo la presentación ante el Consejo Municipal y el Consejo lo adopta. Este es el escenario ideal, ese es el proceso que debería surtirse previo al estudio y análisis del plan de ordenamiento territorial, el Consejo debe surtir un cabildo abierto. ¿Cuál es el tiempo que debe, cuál es el tiempo para surtir a esta instancia? Entonces, cuando se trata de la formulación por primera vez de los planes de ordenamiento son 60 días. ¿Y por qué lo tenemos acá? Porque tenemos cuatro municipios que aún no han surtido o no han formulado su plan de ordenamiento, pero para el resto de los municipios corresponde a 90 días, según lo establecido por la ley 810. Este es el tiempo que deberá surtir o que tiene el Consejo para surtir esta instancia. El Consejo Territorial de Planeación cuenta con 30 días y la concertación ambiental con la corporación y con la Junta Metropolitana corresponde a 45 días, según la última modificación realizada a través de la ley de vivienda y hábitat. Si no se logra realizar este primer paso, que es la concertación, el municipio debe solicitar un pronunciamiento al Ministerio de Ambiente, quien tiene 30 días para hacerlo. ¿Cuál es el cambio acá? El cambio es que, digamos, el Ministerio de Ambiente se encontraba como una segunda instancia, sin embargo, no estaba claro que si no lograba, que si el municipio no logra la concertación con la CAR, pues debe remitir, no es una opción, debe remitir los documentos al Ministerio de Ambiente. Entonces, para recordar aquí, como un breve resumen, antes de iniciar el trámite con las instancias, pues debo presentar el plan de ordenamiento ante el Consejo de Gobierno. El proceso se inicia con la erradicación completa de los documentos, y aquí se hizo una, una, se estableció que se realizan los términos del artículo 17 del Código del Procedimiento Administrativo de lo Contencio Administrativo para establecer una regla clara respecto a cuándo inicia el, cuando inicia el proceso de, de erradicación y en qué términos debe darse, y la divulgación de la documentación que conforma el plan. Al municipio le corresponde divulgar de forma amplia y abierta la, la, los documentos que conforman el plan de ordenamiento territorial. Entonces, tenemos que la concertación ambiental, ¿cuál es la competencia para realizar esa concertación ambiental? La establecida por la ley 99 del 93, en particular el artículo 66, ¿qué se concerta? Los asuntos exclusivamente ambientales, y si bien, digamos, no hay un checklist de cuáles son estos asuntos exclusivamente ambientales, el artículo 49 de la ley 1537 de 2012 estableció cuáles son los asuntos no ambientales, para que quede claro, digamos, esa regla, para que quede claro ese aspecto cuando los municipios deben concertar. Entonces, ¿cuáles son esos asuntos, esos asuntos no ambientales, las normas urbanísticas, arquitectónicas o estructurales, ni los demás asuntos técnicos o jurídicos no ambientales? Ustedes pueden encontrar como esta referencia precisa en el artículo 49. ¿Qué pasa si no se concerta? Lo que habíamos mencionado anteriormente, y es que si no se concerta, debe, debe, el MATS es quien será el que decida respecto a esos asuntos no concertados. ¿Cuál es el plazo? Los 45 días hábiles. Recuerde que en el decreto 1232 se estableció que son los 30 días y o la norma que lo modifica, si no lo sustituya, en razón de ello, la ley 2079 de este año modifica el artículo 24 de la ley 388, y en ese orden de ideas, pues el tiempo para surtir esta instancia son 45 días. Importante tener en cuenta que durante la etapa de concertación, las corporaciones no podrán desconocer los actos administrativos previos que sustentan los trámites de concertación presentados. Entonces, ¿cuáles son las reglas para la concertación con la autoridad ambiental? Radicación de los documentos completos. ¿Sí? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que al final de, que la corporación no puede esperar hasta el final del tiempo, los 45 días, para decir que sus documentos están incompletos. Esto debe darse en los términos del artículo 17 de la ley 1437-2011, sustituido por la ley 1755-2015. Este es un punto importante, un aspecto importante a tener en cuenta para poder surtir con la mayor eficiencia y eficacia esta instancia. Las observaciones son de carácter exclusivamente ambiental y deben encontrarse sustentadas técnicamente. Los resultados de esta instancia se consignarán en un acta suscrita por las partes. No es viable realizar concertaciones parciales o condicionadas, que era una práctica que pretende corregirse porque no es posible condicionar, por ejemplo, una decisión del modelo de ocupación, concertarla cuando, digamos, los elementos que se encuentran condicionados o faltantes, pues son los estructurales para tomar este tipo de decisiones. Entonces, no es viable las concertaciones parciales o condicionadas y esto se encuentra directamente relacionado con la erradicación de los documentos completos. Cuando no se logre la concertación, el municipio debe redimitir los documentos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces, este debe quedar muy claro para poder, digamos, superar esa instancia y superar esos aspectos no concertados con la autoridad ambiental. Con la concertación con la Junta Metropolitana. ¿Qué concertamos con la Junta Metropolitana? Pues lo que se realiza es la armonización con los planes y directrices metropolitanas en los asuntos de su competencia, según lo establecido en la Ley 1625 de 2013. ¿Cuál es el plazo? El plazo es el mismo, si ustedes observaron en el proceso, en la figura anterior, es el mismo plazo en el cual se surte la instancia con la autoridad ambiental. ¿Cuál es la regla para la concertación con la Junta Metropolitana? Es igual que con la autoridad ambiental, la presentación de los documentos completos y que se deberá adelantar durante el mismo tiempo previsto para la concertación ambiental. En la consulta, en esta instancia de consulta, la consulta se realiza con el Consejo Territorial de Planeación. ¿Qué es lo que yo solicito ante el Consejo Territorial de Planeación? Un concepto que contiene las recomendaciones que garantizan la articulación del Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo. El Consejo debe velar porque exista esta articulación entre estos dos instrumentos, que es de suma importancia porque, digamos, quien finalmente permite la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial es el Plan de Desarrollo. Entonces, estos dos instrumentos deben ir de la mano, el de ordenamiento y el de desarrollo municipal. ¿Cuáles son los integrantes del Consejo? ¿Quién lo integra? Pues se encuentra establecido en la Ley 152 del 94. ¿Y cuál es el plazo? Son 30 días. ¿Cuál es la regla para surtir esta instancia? La regla es que este tiempo, los 30 días, son o corresponden a un término perentorio. ¿Qué quiere decir esto? Que si surtidos estos 30 días, este concepto no se ha emitido, pues el alcalde podrá continuar con la siguiente instancia. Y eso le permitirá tener, digamos, como ese escenario claro para saber qué sucede si, en efecto, el Consejo no emite este concepto. La aprobación de los planes de ordenamiento territorial, pues se establece que el Consejo, se establece que cuando el Consejo considere necesario modificar temas ambientales concertados, se adelantará nuevamente el procedimiento de concertación. Es decir, digamos, ¿qué sucedía? ¿No? Que llegaba ante esta instancia del Consejo y existe la posibilidad de que se puedan modificar usos del suelo si esto se encuentra técnicamente sustentado. Pero de llegar a darse una modificación de los temas que fueron concertados con la autoridad ambiental, necesariamente deberá surtir nuevamente el procedimiento como fue indicado anteriormente. En la adopción del plan de ordenamiento territorial, pues se hace explícito que no se puede someter el plan de ordenamiento ante el Consejo Municipal sin que se hayan agotado los trámites ante las instancias de concertación y consulta. O sea, no podrá darse, digamos, la adopción de un plan de ordenamiento territorial sin que se hayan surtido estas instancias, dado que, pues, se encuentran establecidas en la ley 388. Transcurridos 60 días hábiles desde la presentación del plan de ordenamiento territorial por primera vez sin que el Consejo Municipal o distrital adopte decisión alguna, el alcalde podrá adoptarlo mediante decreto. O sea, si Consejo no se pronuncia respecto al plan de ordenamiento territorial, el alcalde lo puede adoptar mediante decreto. Entonces, ¿cuáles son esas reglas? ¿Cuáles son los documentos para los diferentes tipos de revisión? Entonces, tenemos una revisión general, ¿cierto? Esta revisión general tiene unos documentos, se deben presentar unos documentos que son los que señalamos anteriormente, los documentos del plan de ordenamiento territorial más el documento de seguimiento y evaluación. En la revisión por las vigencias del corto y mediano plazo, en cada una de las revisiones y de la modificación, se señala en el decreto cuáles son esos documentos para que exista claridad cuando se señala que los documentos deben presentarse completos y en debida forma. Entonces, para cada tipo de revisión en el decreto 1232, ustedes pueden encontrar de forma explícita los documentos que deben radicarse. En la modificación excepcional, para adelantar una modificación excepcional de normas urbanísticas, pues esta debe sustentarse en estudios técnicos. En la modificación excepcional, no pueden modificarse los objetivos y estrategias de largo plazo ni ampliar los términos de la vigencia, que digamos ha sido como una de las interpretaciones inadecuadas o equívocas respecto a la modificación excepcional de normas urbanísticas. Se señala que transcurridos 90 días calendario después de, desde la presentación de la revisión del POT, sin que el Consejo Municipal adopte decisión, el alcalde podrá adoptarlo mediante decreto. Y el municipio deberá divulgar ampliamente los documentos de su POT adoptado, debe divulgar los documentos durante el proceso de revisión del plan de ordenamiento y una vez encuentre adoptados, porque uno de los temas, digamos, más complejos en el país es que es muy difícil encontrar estos documentos de los planes de ordenamiento territorial. Entonces, y que deben ser, pues, de amplio conocimiento, porque esto genera transparencia en el proceso, transparencia en el instrumento. Entonces, deben encontrarse divulgados en la página institucional del municipio o distrito. Tenemos un parágrafo transitorio que se cumplió el 31 de marzo, el pasado mes, en el que los municipios podían hasta esta fecha, podían hasta esta fecha erradicar los documentos con la norma vigente. Pero a partir del primero de abril, es decir, ya en este mes, los documentos, los contenidos deben surtirse conforme y deben elaborarse conforme, se encuentra establecido en el decreto 1232 de 2020. Eso es, digamos, en resumen, en general, la presentación respecto al decreto 1232 de 2020. Y, bueno, quedo atenta a las dudas o inquietudes que puedan surgir de esta presentación. Liliana, muchísimas gracias por tu intervención. Aquí tenemos algunas, alguna pregunta, una pregunta relacionada con el tema de participación. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se incorpora y reglamenta la participación en las fases de diagnóstico y formulación? En estas fases, los municipios no hacen participación, como dice la ley, que debe ser en cada fase, y se van directamente a la concertación ambiental, donde es muy complicado hacer cambios. Sí, en efecto. Entonces, recordemos entonces que la participación democrática se encuentra establecida en el artículo 4 de la ley 388 y en el artículo 22 de la misma ley. ¿Qué se pretende? Justamente con esta pregunta, lo que se pretende es que esa participación pueda darse durante todo el proceso. Y en ese orden de ideas es en el diagnóstico, cuando inicio mi proceso de revisión del plan de ordenamiento territorial, que debo diseñar una estrategia para que esa participación pueda darse. ¿Y por qué la debo diseñar? Pues dos razones importantes. Una, porque necesito saber cómo, cuál es la composición sociocultural, cómo se encuentra mi población. O sea, no es lo mismo, digamos, si en mi municipio tengo grupos indígenas, si en mi municipio tengo una población mayoritariamente citadina. Digamos que esos elementos propios del contexto territorial y sociocultural deben considerarse para diseñar una estrategia. Y en esa estrategia que debo considerar, ¿cómo voy a desarrollar mis talleres, esa participación en el diagnóstico y formulación para que pueda, digamos, concretarse de forma efectiva ese proceso de participación? Y también porque eso tiene unas implicaciones en el presupuesto. O sea, diseñar una estrategia, implementar una estrategia de participación debe tener una asignación presupuestal durante el proceso. Y eso es importante, por ejemplo, cuando se presentan los proyectos de regalías, debe tener una asignación que me permita finalmente concretar esa estrategia. Ok, perfecto. Aquí tenemos otra pregunta, pero es más respecto a la precisión del término que tiene el alcalde para adoptar mediante decreto el plan de ordenamiento territorial si no hay un pronunciamiento del consejo municipal o distrital. Entonces, nos piden que, por favor, hagamos una precisión frente a los términos de 60 y 90 días que nos define la norma. Ok, lo que sucede es que los 60 días están establecidos para la primera vez de los planes de ordenamiento territorial, pero tenemos entonces que son solo cuatro los municipios del país que aún no han formulado por primera vez sus planes de ordenamiento. Entonces, ¿cuáles son esos? Los tres del departamento de Nariño y Barranco Minas, que es el municipio de reciente creación, a quien les aplicaría esos 60 días, ¿cierto? Pero como en este momento nos encontramos en los procesos de revisión del plan de ordenamiento, excepto para esos cuatro, entonces el mayor número de los municipios del país deben acogerse a estos últimos 90 días que corresponden a los procesos de revisión del POTO. Entonces, no sé si quedó claro. Los 60 es cuando lo presento por primera vez y esa condición está dada únicamente para los cuatro municipios que no han revisado por primera vez, que no han formulado por primera vez. Súper claro, Liliana. Muchísimas gracias por tu intervención. Ahora le damos la palabra al doctor Juan Manuel González, el exsocio fundador de la firma de abogados Pinilla González y Prieto, quien nos hará una contextualización sobre los principales elementos que incorpora el decreto de cara a la seguridad jurídica para el ejercicio del ordenamiento territorial. Doctor Juan Manuel, muchísimas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Natalia. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial para la doctora Diana del Ministerio, que con su excelente presentación, pues ya nos dio una idea absolutamente completa del contenido de este decreto. Y un saludo muy especial a la doctora Sandra Forero y, por supuesto, a todos los asistentes. Gracias. Voy a hacer una, voy a subir aquí una presentación. Digamos que en materia de los elementos de seguridad jurídica relacionados con este decreto, hay muchos, muchos, pero yo me voy a detener en los principales. Un primer elemento fundamental de este decreto es que establece el plan de ordenamiento territorial desde una visión de desarrollo económico, social y físico. Y esto es muy importante porque desde el punto de vista de los antecedentes o de la historia de cómo habíamos venido desarrollando nuestros primeros planes de ordenamiento territorial y nuestros, nuestras modificaciones de plan de ordenamiento territorial, no estaba absolutamente claro en el país la importancia de qué constituye realmente el plan de ordenamiento territorial de cara a un municipio en Colombia. Y en este sentido, tenemos que este decreto, en manera absolutamente clara, dentro de todo el proceso que se señaló, tanto del diagnóstico como de la formulación y como de su implementación, en todo el desarrollo del decreto, se establece con toda claridad que el plan de ordenamiento territorial es el instrumento sustancial y fundamental para que se articulen todas las demás herramientas de carácter jurídico en el municipio. ¿Eso qué quiere decir? El centro fundamental del desarrollo del municipio está en el plan de ordenamiento territorial. Eso significa entonces que un plan de desarrollo o que un plan de inversiones o en general todas las decisiones de carácter jurídico, económico y social que se desplieguen en el municipio tienen que estar fundamentados en el plan de ordenamiento territorial. Dicho de otra manera, el plan de ordenamiento territorial recupera esa función articuladora en materia de todas las herramientas del municipio que tienen los alcaldes, que tienen los consejos, que tienen las entidades descentralizadas para poder articular ese desarrollo económico, social y físico de tal manera que el centro sustancial sea ese plan de ordenamiento territorial. Y esto lo vemos traducido ya en concreto en materia normativa, ya en lo que significa la fase de diagnóstico y la fase de formulación en donde el decreto ha señalado con toda claridad los elementos que deben ser parte del diagnóstico. Y en esto pues hay que hacer una referencia muy especial a las dimensiones del diagnóstico, el haber introducido con toda claridad que el conocimiento del territorio para efectos de elaborar el plan de ordenamiento territorial o para efectos de modificarlo o ajustarlo tiene que conocerse en todas las dimensiones del territorio. Y de esa manera el conocimiento de las dimensiones del territorio en la fase de diagnóstico tiene una relación directa con las decisiones que se toman en la formulación. Dicho de otra manera, casi que como podríamos decirlo en materia del derecho administrativo, el diagnóstico del plan de ordenamiento territorial en su conocimiento pleno de todas estas dimensiones va a constituir el elemento sustancial de mérito, los méritos para que se tomen las decisiones del POD, por cuyo efecto va a haber una relación en el control de carácter jurídico en materia de seguridad jurídica, control en materia jurídica de lo que termine adoptándose en el plan de ordenamiento territorial con este diagnóstico. De tal manera que tiene que haber una relación absolutamente clara de las dimensiones del diagnóstico con aquello que se vaya a adoptar en el plan de ordenamiento territorial. Y entonces bajo este criterio, pues el plan de ordenamiento territorial, pues vamos a tener que de ahora en adelante verlo con mucho más cuidado, con mucho más detalle, pero sobre todo con mayor respeto en la ejecución de toda la toma de decisiones por parte de alcaldes, consejos y demás entes de carácter institucional, por cuanto esta va a ser la herramienta sustancial del desarrollo económico, social y físico. Hay un segundo elemento que en materia de seguridad jurídica para nosotros constituye de una trascendencia enorme. ¿Qué es la precisión de los conceptos en materia de planificación territorial? Yo creo que uno de los grandes sueños que hemos tenido todos los actores del desarrollo territorial en Colombia desde hace muchos años es tener un glosario unificado en materia de conceptos de ordenamiento territorial que podamos aplicar a lo largo y ancho del país. Y no que en la costa atlántica tengamos unos conceptos distintos a los de Cundinamarca y que en Cundinamarca tengamos conceptos distintos a los de Antioquia y a los del Pacífico. Entre otras razones, porque son conceptos que en materia de ordenamiento territorial van a constituir la sustancia de los planes de ordenamiento territorial. Entonces yo creo que el decreto 1232 hizo un avance enorme en esta búsqueda de la unificación de conceptos y unificó conceptos muy importantes que venían siendo de alguna manera trabajados en los planes de ordenamiento territorial de manera distinta y eso pues por supuesto ofrecía una inseguridad y una incertidumbre jurídica para el operador de la norma. Un primer elemento que yo quiero resaltar en estos conceptos es de los tratamientos urbanísticos. Ya Diana lo señaló en su presentación. Los tratamientos urbanísticos que son ni más ni menos que esas decisiones, esas determinaciones que se toman dentro de los planes de ordenamiento territorial para establecer unas reglas jurídicas, técnicas y económicas distintas para distintas partes y zonas del municipio o distrito en razón a por supuesto a consideraciones diferenciales del territorio que permite que la forma de tratar el territorio, por eso se denominan tratamientos, que la forma de tratar el territorio pues sea distinta dependiendo del diagnóstico que se haya hecho sobre ese territorio. Y en esto yo quiero decir algo que me parece fundamental devolviéndome a las herramientas de desarrollo económico, social y físico que el haber incorporado esa visión de conocimiento pleno del territorio en todas sus dimensiones va a ayudar a que estas herramientas de las definiciones de los tratamientos funcionen mejor porque en la medida en que en los diagnósticos se logren precisar las condiciones específicas de los territorios, pues muy seguramente la forma como vamos a tratar ese territorio va a ser la forma adecuada. Y entonces en materia de estos tratamientos urbanísticos pues llegamos a la posición inequívoca del decreto de que los municipios ya no se pueden inventar tratamientos urbanísticos dentro del suelo y se señala con toda claridad que en Colombia hay cinco tratamientos urbanísticos. El tratamiento de consolidación, el tratamiento de conservación, el tratamiento de desarrollo, el tratamiento de renovación urbana y el tratamiento de mejoramiento integral. Y este decreto 1232 se adentra en la definición de estos tratamientos y nos llevó yo creo que unas definiciones que nos van a permitir moderar nuevos planes, modificaciones de planes de ordenamiento territorial mucho más completas en materia de cómo vamos a tratar estos territorios. Porque, por ejemplo, en el tratamiento de consolidación, pues se deja claro que es el territorio que está al interior del suelo urbano respecto del cual sus condiciones de trazado vial y su relación entre el espacio público y la edificabilidad es equilibrada con esa edificabilidad y con esos usos del suelo. Es decir, está soportada por el espacio público. Por lo tanto, pues ese es el suelo que hay que consolidar al interior de la ciudad generándole un tratamiento, tratándolo de una manera en que no se vuelva a desequilibrar. Ese suelo hay que cuidarlo y entonces, pues eso nos origina unas reglas para ese tratamiento de consolidación. El de conservación, en donde por supuesto se hace la ratificación que ya perfectamente conocemos, que se refiere a ese tratamiento que aplicamos a los inmuebles de conservación histórica, arquitectónica y arqueológica. ¿Qué es lo que pretendemos con ese tratamiento? Hombre, ese suelo hay que tratarlo de una manera distinta y la manera en que hay que tratarlo es conservándolo, pero creando en los POT los instrumentos que logren equilibrar a los propietarios en materia de las cargas urbanísticas. El tratamiento de desarrollo, importantísimo porque es el tratamiento urbanístico aplicable a lo que denominamos la ciudad nueva y entonces el decreto deja claro que ese tratamiento se aplica no solamente al suelo de expansión, sino al suelo urbano que tiene la condición de ser urbanizable y no urbanizado y en eso ya, pues el decreto 1077 ha avanzado muchísimo en entender qué significa urbanizable y no urbanizado para que no sigamos en esa inseguridad y en esa incertidumbre jurídica alrededor de las aplicaciones subjetivas en algunos municipios. El tratamiento de renovación urbana, en donde entre otras cosas no solamente se ocupa el decreto de extender su definición a los dos grandes extremos que podemos tener en renovación urbana. Por un lado, aquellas partes de la ciudad que tienen una muy buena condición en materia de infraestructura pública, de malla vial, buenos perfiles viales, buenas condiciones por lo menos en el espacio público, pero que las estructuras arquitectónicas están deterioradas, que es una zona de alguna manera abandonada de la ciudad, pero que tiene un potencial enorme para volver a integrarse al desarrollo y por el contrario, aquellas zonas de renovación que son lo contrario, es decir, que tienen un alto deterioro en el espacio público, que sus condiciones de desequilibrio entre la capacidad del espacio público y la posibilidad de generar buenas edificaciones y desvuelo es absolutamente desequilibrada, por lo tanto hay que renovar y modificar ese espacio público. Y entonces en esos dos extremos el decreto define las tres modalidades de este tratamiento de renovación urbana, que yo creo que van a constituir una herramienta fundamental, no solamente técnica, sino sobre todo jurídica, para que los planes de ordenamiento territorial puedan clasificar mejor las áreas de actividad y los tratamientos de suelo. ¿Por qué? Da primero la posibilidad del redesarrollo en aquellas zonas que acabo de decir totalmente deterioradas, que hay que cambiar completamente en el espacio público, pero también nos permite la modalidad de la revitalización y la reactivación, dos que realmente son muy parecidas en el contexto técnico, pero distintas en el contexto social. La primera, pues las dos en reactivación y revitalización, que lo que buscan es establecer condiciones que permitan un redesarrollo de esas zonas que tienen unas buenas condiciones de espacio público, pero que podrían tener una mejoría en las áreas útiles resultantes de sus desarrollos. En esa, que además se puede adelantar sin plan parcial, sino directamente por licencias urbanísticas, una herramienta maravillosa para las ciudades. Y en la otra, pues buscando que los propietarios del suelo puedan mantenerse dentro de los procesos de renovación urbana. De tal manera que, pues en materia de este tratamiento urbanístico, se logran dejar claros cuáles son, no solamente su clasificación, sino las herramientas para ofrecer certeza jurídica en materia del tratamiento que utilicen los planes de ordenamiento territorial para estas diferentes zonas de la ciudad. Y finalmente, por supuesto, el tratamiento urbanístico de mejoramiento integral, que claramente, pues ya todos lo conocemos, se aplica para aquellos suelos que pues tienen unas deficiencias en materia de espacios públicos y servicios que por supuesto han venido por virtud de aquellos casos en donde o no hubo urbanismo o se trata de urbanismos incompletos, informales, que tienen que ser incorporados al desarrollo a través de los mecanismos del mejoramiento integral. De tal manera que me parece trascendental que tengamos en cuenta que hay un avance importante en materia de conceptos de planificación urbana y que ese avance necesariamente va a redundar en seguridad jurídica dentro de todos los planes de ordenamiento territorial. Un tercer elemento fundamental, se aclaran las etapas y el trámite en el proceso de planificación territorial. Esto es muy importante. Yo creo que Diana fue muy juiciosa en la presentación sobre estas etapas y los trámites de los procesos para adoptar los nuevos planes de ordenamiento territorial y sus modificaciones. Pero yo quiero hacer énfasis en varios elementos que nos ofrecen herramientas de seguridad jurídica. Yo creo que un primer elemento fundamental es que no hay nada más grave para la seguridad jurídica. que el no establecer procedimientos con etapas claras, con condiciones claras de cuándo empieza el trámite y cuándo termina el trámite y qué constituye ese trámite. Porque el no tener eso claro, pues origina una incertidumbre jurídica en el sentido de establecer si se cumplió o no se cumplió con el debido proceso. Todos sabemos que la gran mayoría de planes de ordenamiento territorial en Colombia que han sido suspendidos o declarados nulos, han sido suspendidos o declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa, por razones de forma, por razones de procedimiento, por violar las formas. Con un agravante a nuestro modo de ver, y es que en muchos casos, por la falta de precisión de la propia norma, pues se originaron decisiones judiciales de alguna manera interpretativas, por no utilizar otras afirmaciones. Pero realmente, pues hay suspensiones de planes de ordenamiento territorial que generan muchas dudas por ese proceso interpretativo que han hecho los jueces sobre... ...del plan... ...se cayó el internet. Tranquilo, doctor Juan Manuel, lo estamos escuchando. Ah, bueno, qué pena, pensé que se me había caído el internet, pero la presentación se salió. No, señora, se está proyectando. Ah, bueno, perfecto. Entonces, pues es muy importante tener claro que estos elementos del trámite han sido de alguna manera interpretados por las autoridades judiciales. ¿Qué hace el decreto 1232 en este sentido? Primero, nos generó unos elementos claros de lo que se denominan las etapas, y yo quiero hacer distinción entre etapas y trámites. Primero, las etapas. Las etapas son en general de cómo se construyen, se aplican los planes de ordenamiento territorial. Entonces, nos generaron las etapas que ya Diana nos señaló del diagnóstico, de la formulación, de la implementación, como etapas genéricas en donde el plan de ordenamiento territorial tiene unos elementos de funciones de carácter jurídico por parte de los funcionarios de los municipios y distritos. Y otra cosa es el trámite. El trámite del proceso de plan de ordenamiento territorial se circunscribe en materia jurídica a ese trámite de la formulación que arranca, como lo explicó Diana, en el acto administrativo que expide el Consejo de Gobierno, el Consejo de Gobierno, y que culmina con la adopción del plan, que puede ser, que puede ser, o por el Consejo Municipal vía acuerdo, o por el alcalde vía decreto. En las condiciones señaladas por el propio decreto y, por supuesto, por la propia ley. Entonces, el marco, el marco en el que se van a mover los jueces de la República en términos del cumplimiento de lo que se denomina el trámite y el debido proceso va a ser articulado entre ese momento en que se surte el primer acto de carácter público, de carácter administrativo, de reconocimiento de ese trámite, que es el Consejo de Gobierno y, por supuesto, hasta tanto se adopte. Y eso significa, en materia jurídica, un elemento trascendental en seguridad. ¿Por qué razón? Porque permite acotar esas condiciones. Con un ingrediente adicional que trae el decreto 1232, y es que esas partes del trámite están absolutamente acotadas en varios elementos sustanciales. El primero, ¿quiénes son las autoridades que participan en esa parte del trámite? Y entonces está claro que es el Consejo de Gobierno, está claro cómo es el trámite en materia de las autoridades ambientales, en la concertación ambiental, en las juntas metropolitanas. Por supuesto, en el Consejo de Ordenamiento Territorial y, por supuesto, en el Consejo Municipal y el Alcalde. Entonces, claras las autoridades, claras sus funciones, claros sus tiempos y claros todos los documentos y elementos que constituyen el trámite. Porque el decreto fue muy claro e incisivo en señalar que, en el proceso de formulación del plan, constituyen los documentos del proceso de formulación del plan, el documento técnico de soporte, la cartografía, el proyecto de acuerdo y el documento de resumen. Eso quiere decir que en todo ese trámite tiene que haber univosidad, uniformidad en esos documentos y los cambios que se le den a los documentos durante el trámite tienen que obedecer a las competencias de las autoridades durante ese proceso para que haya un trámite claro, preciso y que pueda ser auditado por los ciudadanos, que pueda ser auditado por las veedurías, que pueda ser auditado por los gremios, que pueda ser también, y por qué no decirlo, que pueda ser tranquilo para los propios funcionarios que van a tener un cronograma y unas reglas claras en ese proceso de formulación. De tal manera que, pues, esto es fundamental porque nos va a precisar en materia de certeza jurídica ese proceso que va a ser objeto en algunas ocasiones, sin lugar a dudas, a verificación de los jueces de la República. Un cuarto elemento fundamental es que define los contenidos específicos señalando los documentos y cartografías que se deben producir en el cierre de las etapas. Entonces, volvemos a las etapas. Y entonces, se vuelve muy importante dentro del decreto un primer elemento fundamental y es que si nos devolvemos primero a la etapa del diagnóstico, que me parece a mí absolutamente trascendental y creo yo que es uno de los grandes elementos que debemos, digamos, que debemos levantar en términos positivos dentro del decreto, es cómo en esta etapa de diagnóstico se estableció una clara distinción de qué constituye realmente un diagnóstico completo del territorio. Y yo en esto quiero hacer un énfasis enorme porque yo creo que llevábamos mucho tiempo en foros, en foros académicos, incluso en las discusiones de carácter judicial, luchando para que a los municipios se les entregara una total información de qué de verdad es diagnosticar un territorio y qué de verdad significa conocer de manera plena y completa un territorio. Y en este sentido, pues, el decreto primero señaló una cosa que me parece fundamental y es tengamos claro cuáles son nuestras capacidades técnicas, institucionales, financieras y de los procesos participativos para elevadoras del plan. Como diríamos de otra manera, hagamos un inventario si sí estamos preparados, arranquemos diciendo si estamos preparados técnicamente, institucionalmente, financieramente y en los procesos de participación para jalarle a este tema. Y esto es muy importante porque eso quiere decir que el elemento de arranque del diagnóstico es saber con qué contamos, porque si no contamos con lo que necesitamos para modificar el POT, de ahí en adelante el proceso va a ser un fracaso. Y entonces, pues, como cuando en la vida de los seres humanos encontramos que no estamos preparados para algo, pues lo que buscamos es ayuda. Entonces, el municipio tendrá que ir a buscar ayudas para poder corroborar que de verdad tengamos las capacidades técnicas, institucionales, financieras y de procesos participativos para encaminarnos a este POT. Un segundo elemento que me parece trascendental es el balance de la información disponible. ¿Por qué razón? Porque el balance de la información disponible parte del principio de saber qué tengo yo en el inventario de mi información, en todo, en infraestructuras, servicios públicos, en materia de los usos del suelo, cuál es mi inventario de licencias urbanísticas, cómo está el municipio en licencias ambientales, qué títulos mineros existen, el inventario, por supuesto, de los planes parciales, de las unidades de planeamiento rural, el inventario de los instrumentos que se hayan desarrollado y, por supuesto, de las áreas de importancia arquitectónica y cultural y qué planes especiales de manejo y protección se han expedido, cómo se han expedido. Es decir, en general, todos los inventarios de todo lo que tenemos, la infraestructura primaria, los recursos naturales existentes en el territorio, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué tenemos documentado hoy en el territorio? ¿Cuál es nuestra base de partida completa para decir que conocemos de manera plena nuestro territorio? Para pasar ahora sí a la estrategia que vaya a permitir cómo vamos a utilizar los mecanismos de la participación ciudadana y en esto hay algo muy importante que tenemos que decir y es que no nos olvidemos que la ley 2079 señaló que el gobierno nacional nos debe reglamentar estos instrumentos de participación ciudadana y yo creo que ahí vamos a tener un avance adicional en materia de seguridad jurídica para todos los actores del desarrollo urbano. Y entonces, cuando ya tenemos eso claro, pues ahora sí vamos a hacer el análisis ya técnico, técnico de las dimensiones del conocimiento del territorio. Y entonces, como decía Diana, la dimensión completa del conocimiento del territorio, pues es una dimensión ambiental, una dimensión económica, una dimensión funcional, una dimensión sociocultural e incluso una dimensión institucional. Y entonces, el decreto tuvo el cuidado de desarrollarnos cada una de estas dimensiones para entender qué es lo que de verdad tenemos que tener diagnosticado, estudiado para poder formular adecuadamente el plan en todas estas dimensiones. Y entonces, por supuesto, pues entenderemos que en la dimensión ambiental pues están todos los elementos relacionados con los elementos ambientales existentes en el territorio, cómo son sus condiciones geográficas, todos los elementos biofísicos, etcétera, etcétera, para que tengamos claro cómo está el territorio ambientalmente. Y en la dimensión económica, pues, que es absolutamente importante para poder formular de manera adecuada un plan de ordenamiento territorial, pues tenemos elementos tan importantes como partir de la estructura predial. No podemos seguir construyendo planes de ordenamiento territorial sin conocer cuál es la estructura predial, cuáles, si nuestros predios son de qué condiciones en materia de áreas para poder establecer qué herramientas vamos a utilizar en la formulación. Por supuesto, cómo se desarrolla económicamente el municipio, cuáles son sus actividades de materia económica, las potencialidades, los análisis del empleo, etcétera, etcétera. Es decir, todas las dimensiones de carácter económico y la sociocultural, que también es, por supuesto, importantísima, porque, entre otras cosas, está muy atada a que sea exitoso el proceso de participación ciudadana. Yo necesito conocer cómo es la dimensión sociocultural de los pobladores, de la historia cultural, de los grupos étnicos, de las condiciones que desarrollo en materia de salud, de planificación, de equipamientos públicos, de deporte, etcétera, etcétera, para poder entender cuáles son las falencias del municipio, cuáles son, por supuesto, sus potencialidades para que mañana, cuando vayamos a formular, pues esto sea un elemento fundamental dentro del conocimiento del territorio. Y, por supuesto, una importantísima, que es la funcional, que es entender cómo está ocupado el territorio y entender cómo está ocupado legal o ilegalmente, entender cómo está ocupado desde el punto de vista de los suelos rurales de expansión y urbanos, entender cómo es esa relación de la ocupación actual del territorio con la región y, por supuesto, con las condiciones ya específicas de qué significa el territorio en materia de vivienda, cómo estamos en materia de servicios públicos domiciliarios en todo lo que eso significa, en infraestructura, en caudales, en disposición de aguas residuales, en plantas de tratamiento, qué somos, qué hemos, cómo está el municipio en infraestructura de gas, etcétera, etcétera, para poder entender qué nos hace falta y qué tenemos y cómo podemos potenciar lo que tenemos. Y, por supuesto, los elementos relacionados con el espacio público, cuál es la relación de espacio público por habitante del municipio, si tenemos, cuáles son las condiciones de ese espacio público, cuáles son sus elementos fundamentales, cómo se ha integrado el espacio público respecto a los elementos ambientales, etcétera, etcétera. La infraestructura de transporte y equipamientos, que es importantísima para saber el municipio en materia de movilidad, cómo se encuentra y qué necesitamos en materia de movilidad e infraestructura que después van a ser herramienta fundamental en la construcción del componente general del POD. Y, finalmente, pues, por supuesto, el patrimonio material. Y tenemos la dimensión institucional que es absolutamente importante porque tiene que ver con la capacidad de la gestión institucional del municipio en la implementación de un plan durante el territorio y, por supuesto, su capacidad financiera. Porque eso nos va a permitir el poder saber qué tenemos, de qué carecemos y qué nos hace falta, nos va a permitir formular de manera adecuada un POD. Entonces, en este tema fundamental de los contenidos específicos, de qué debe tener esta etapa de diagnóstico, pues, con eso, ya no solamente sabemos qué es lo que vamos a estudiar, sino dónde lo vamos a tener, dónde lo vamos a estudiar cuando vayamos a revisar un POD y queramos ver el diagnóstico. Entonces, el decreto nos dice, ah, bueno, pues, todo esto que ya le dije que es lo que se tiene que conocer por parte de los municipios y distritos para poder iniciar un POD. Todo esto que les acabo de decir se traduce en unos documentos o diríamos en unos productos concretos de la etapa. Entonces, los productos concretos de la etapa aparecen claramente señalados en el decreto 1232 y entonces tenemos claro cuál es la cartografía de diagnóstico que tenemos que tener completa, cuál es incluso su escala en la cartografía y en qué consiste esa síntesis del documento diagnóstico. Porque todo esto va a constituir, como les decía ahora, pues, ni más ni menos que lo que podríamos decir en materia de la ley, la exposición de motivos. Esta es la realidad, el diagnóstico, el conocimiento pleno en nuestro territorio que nos va a permitir ahora sí pasar a la etapa siguiente, que es la de la formulación. Dicho de otra manera, pues, cuando yo ya paso a la etapa de formulación, que es la del trámite que vimos ahora que arranca con el momento en el que se aprueba por el consejo de gobierno del respectivo alcalde, pues, cuando pasamos allá, es porque esta etapa de diagnóstico se terminó completamente y ahora sí, con este diagnóstico, se trabaja en la formulación que será aprobada en las etapas, en los trámites o en los procedimientos que se han señalado anteriormente. Entonces, estos documentos están claros para la etapa de diagnóstico. ¿Cuáles son los documentos claros y cartografía de la etapa de formulación? Ya lo dije, pues, ahí sí ya tiene que estar la cartografía de formulación que está debidamente precisada, el documento técnico de soporte y el proyecto de acuerdo y el documento resumen que a su vez van a ser estos sí mantenidos todo el tiempo durante el trámite. Entonces, es muy importante entender que para la seguridad jurídica y técnica es fundamental que haya una, ahora sí, una correlación fundamental entre estas etapas y el trámite. Por el otro lado, se complementaron las condiciones para adelantar la concertación ante la Corporación Autónoma y la Junta Metropolitana y yo creo que esto es muy importante en materia de seguridad jurídica, porque, pues, tiene, digamos, dos, dos externalidades importantes. Una primera, el qué. ¿Qué es lo que se tiene que verificar? Entonces, ¿qué verifica la Corporación Autónoma? El decreto lo dice, la de la Corporación Autónoma, la concertación ambiental será de los elementos eminentemente ambientales. Es decir, en la concertación con la Corporación Autónoma no se verifican las edificabilidades y los usos específicos del suelo ni nada de esos elementos, sino la, casi que diría yo, ese, ese, ese control de la Corporación de que aquello que está presentado en la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial que constituyen las determinantes ambientales del artículo décimo, se están respetando. A eso es que debe apuntar la concertación ambiental. Y entre mayor sea el conocimiento del territorio en la etapa de diagnóstico, entre más profundo sea el estudio que se haya hecho de los elementos ambientales, pues esta concertación entre la Corporación Autónoma será mucho más fácil, porque se vinculará exclusivamente a revisar ese respeto por las condiciones ambientales existentes en el territorio. Y lo mismo, por supuesto, con la Junta Metropolitana, que básicamente lo que va a revisar también es los elementos del artículo décimo, es decir, aquellos que hayan sido señalados de acuerdo, por supuesto, con la reglamentación de la respectiva área metropolitana, que sean fundamentales en lo que se denominan las determinantes de ordenamiento. Es decir, que esa formulación cumpla con esas determinantes que previamente han sido expedidas. Y esto es muy importante decir, el previamente, porque eso también es un elemento fundamental de seguridad jurídica. El que lo que se va a revisar en esas concertaciones, pues haya sido previamente establecido y no que se vaya a establecer al momento de la concertación, porque entonces eso genera una incertidumbre jurídica. Entonces, eso es el qué. Y el cuándo, pues entonces se precisan los tiempos. En esto hay que señalar que en materia de las concertaciones ambientales, el decreto 20, perdón, la ley 2079 modificó el término, el decreto 1232 venía con el término de la ley 388, que era de 30 días para la concertación ambiental. La ley 2079 lo amplió a 45 días entendiendo, entendiendo que es fundamental darle un término, un tiempo adecuado a ese proceso de comprobación de que los elementos ambientales se están cumpliendo en la formulación de tal manera que yo creo que esto es una base importante en materia de seguridad jurídica. ¿Cuáles son novedades interesantes en estas materias que trae el decreto 1232? Pues el primero es que se busca la creación de territorios sostenibles mediante la armonización de los aspectos ambientales, económicos, funcionales, culturales e institucionales que deben alisarse en la fase diagnóstica. Yo esto ya lo dijimos anteriormente, pero sí me parece muy importante entender que yo creo que vale la pena que lo repitamos y lo repitamos y lo repitamos cuantas veces sea necesario. Y es que el diagnóstico, esa fase diagnóstico que es el conocimiento pleno y completo del territorio debe ser la base fundamental de la formulación del POT y lo que a la postre constituya esa construcción de ordenamiento territorial del plan de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque logra atar esos elementos que, hombre, ordinariamente han sido objeto de discusiones en las ciudades colombianas y por eso tenemos tantos ataques a los planes de ordenamiento territorial porque varios de estos elementos no habían sido incorporados o estudiados plenamente en los ordenamientos del territorio y entonces no había una, no había una relación directa no había una posición equilibrada entre lo que constituía los elementos ambientales existentes del territorio y por ejemplo la capacidad económica para su sostenibilidad y peor aún desde el punto de vista funcional como estábamos ocupando el territorio y mucho menos si la institucionalidad del municipio estaba preparada o no estaba preparada para ese ordenamiento territorial entonces yo creo que el que el decreto haya haya generado tanto énfasis en estos elementos nos ofrece una tranquilidad enorme en el que la construcción de la formulación de los planes de ordenamiento territorial y al aposto por supuesto el documento que constituya el plan va a estar sustentado en todos estos aspectos y de alguna manera va a facilitar los procesos de participación ciudadana y por supuesto los procesos de acuerdo de la sociedad alrededor de estos un segundo elemento es la coordinación armónica de los instrumentos de la actuación de las entidades territoriales ¿por qué razón? hombre porque el haber señalado primero lo que dijimos anteriormente que el plan de ordenamiento territorial es la base fundamental del desarrollo económico social del municipios sociocultural del municipio que es la base de todas las demás herramientas e instrumentos que utilicen los alcaldes los concejales etcétera etcétera en la generación de la reglamentación necesaria para el desarrollo del municipio tiene que estar basada en el POD además se deja clara la importancia del programa de ejecución y se deja claro ese carácter obligatorio de que todas las actuaciones que se prevean sobre el territorio deben estar sustentadas en el programa de ejecución programa de ejecución que por supuesto va a constituir ni más ni menos que una carta de navegación sobre la actuación que se debe hacer en el territorio por parte de alcaldes y concejales y eso en términos digamos de la certeza jurídica nos va a ofrecer que tanto los funcionarios públicos los candidatos incluso los políticos candidatos a la alcaldía o los consejos puedan construir sus ofertas de gobierno puedan construir sus ofertas de programa de gobierno alrededor de los programas de ejecución para que no terminemos desequilibrando ese adecuado desarrollo armónico de los instrumentos en el desarrollo en el tiempo de los municipios y podamos lograr que a pesar de los cambios de digamos de orientación política en los gobiernos no haya cambios a pesar del cambio de la orientación política en lo que constituye la actuación sobre el territorio y que podamos tener ciudades en cuyo territorio se puedan desarrollar en el tiempo de acuerdo como se planificó en el plan de ordenamiento territorial sin importar estos cambios de tal manera que el programa de ejecución que va a constituir o que constituye la base fundamental de los programas de gobierno del plan de desarrollo y de los planes de inversión y entonces nos queda una estructura debidamente articulada para que eso que planificamos eso que incorporamos en el plan de ordenamiento territorial sobre esa base absolutamente completa del conocimiento del territorio trascienda a los gobiernos trascienda a las diferentes diferencias políticas y simplemente lo que haga sea una articulación de todas estas herramientas en la creación de territorios ordenados y tercero una cosa que para para mí es realmente trascendental y es que se da una dimensión eminentemente técnica en los entonces esto no podemos o no se pueden seguir haciendo afirmaciones en el sentido que el plan de ordenamiento territorial es una herramienta de carácter político para plantear la visión política de un gobierno no los planes de ordenamiento territorial son documentos eminentemente técnicos que se construyen sobre la base del conocimiento técnico del territorio y las decisiones técnicas de cómo se debe ocupar el territorio para que haya un desarrollo económico y social sostenible en ese en ese municipio de tal manera que aquí tiene que primar esa visión esos elementos que se hayan orientado desde los estudios de la base del territorio y por supuesto las soluciones técnicas a esos estudios del territorio sobre el pensamiento subjetivo de gobernantes o de opositores políticos aquí va tiene que primar fundamentalmente la dimensión eminentemente técnica y eso pues lo vemos a lo largo y ancho de todo el decreto la etapa de diagnóstico es técnica la etapa de formulación técnica la etapa de implementación técnica es decir es absolutamente un documento de carácter técnico beneficios fundamentales conocimiento pleno del territorio entonces este decreto 1232 permite o más bien nos obliga a que de ahora en adelante los planes de ordenamiento territorial no se pueden originar sin que haya un conocimiento pleno y completo del territorio en todas sus dimensiones porque en la medida en que tengamos conocimiento completo y pleno del territorio en todas sus dimensiones vamos a poder ordenar de manera eficiente las ciudades y lo más importante y una cosa que me parece trascendental del decreto tiene una dimensión financiera articulada en todo el decreto es claro no solamente hay que conocer plenamente el territorio no solamente tenemos que haber estudiado plenamente el territorio para formularlo sino que además tenemos que incorporar las herramientas financieras que nos permitan ejecutar la transformación de ese territorio tal y como lo formulamos en el pueblo entonces eso nos nos da una visión mucho más completa de lo que significa el efecto ya en la ejecución de los planes de orden territorial y segundo pues lo he dicho a lo largo de toda la presentación seguridad jurídica seguridad jurídica en la formulación seguridad jurídica en la adopción seguridad jurídica en la ejecución de las acciones seguridad jurídica mire no hay nada más importante para la seguridad jurídica que el que cuando vayamos a obtener una licencia urbanística que es actuar sobre el territorio la podamos obtener sobre planes de ordenamiento territorial sustentados técnica y económicamente ¿por qué razón? porque eso va a originar una norma jurídica una norma urbanística de carácter permanente que va a permanecer en el tiempo que no va a ser atacada por razones distintas y que además nos va a generar a todos la tranquilidad que fue una norma jurídica construida sobre bases técnicas entonces el día que vayamos a sacar una licencia si se estudió de manera adecuada el territorio y se señaló que en un sector por virtud del análisis del tratamiento urbanístico de las condiciones del suelo de la capacidad del espacio público puede tener 18 pisos pues ya en el momento de la licencia no van a haber discusiones sobre cómo se les ocurre construir 18 pisos esa discusión la dimos en la dimensión técnica del POT y como hemos construido un POT bien construido en la las licencias urbanísticas por de contera van a tener mayor seguridad jurídica no vamos a tener esos esos ataques y esas discusiones sin sentido alrededor de la licencia urbanística 20 pues los retos importantes que nos trae el decreto pues hay que arrancar con esos procesos de formulación de POT con una debida diligencia y tiempos necesarios o sea tal y como quedó el 1232 esa de que vamos a que entre el alcalde y dice hágame el favor señor secretario de planeación en seis meses me tiene listo el POT pues yo no creo yo no creo y por lo tanto la invitación del reto más importante para alcaldes y municipios es oiga ya con el 1232 gastémosle el tiempo que se requiere a los POT en los estudios técnicos vamos a gastarle el tiempo para que esos ese esa construcción de verdad esté atada a toda esta estructura de estudios técnicos y los insumos de las etapas que están señaladas en el 1233 entonces aquí hay un primer reto y es entender entender que esto necesita profundidad que esto necesita un proceso completo segundo reto recursos esto necesita plata todas estas fases que están establecidas en este decreto 1232 necesita plata los insumos técnicos son costosos los no son costosos valen lo que tienen que valer porque conocer el territorio vale de tal manera que vamos a tener aquí un reto muy importante y es cómo logramos unir esfuerzos económicos para que sector público y entendiendo sector público nación departamentos empresas de servicios públicos etcétera etcétera sector privado corporaciones autónomas todos nos volvamos unos copartícipes buscando que tengamos los recursos suficientes para lograr esto porque si todos aportamos a esto si todos logramos los recursos suficientes para sacar POT conforme lo dice el 1232 después después vamos a tener eficiencias económicas mucho mejores que nos van a permitir recuperar esos recursos tercero conocimiento pleno y aplicación correcta del decreto por parte de las administraciones aquí hay que hacer un proceso pedagógico muy grande para que de verdad se conozca con la mayor profundidad posible como está señalado este decreto que de verdad haya una apropiación pero una apropiación de la importancia del decreto visto como una herramienta que nos va a servir a todos y cuarto es muy importante que se logre una reglamentación muy bien hecha en materia de participación democrática porque en la medida en que logremos esas herramientas de esa garantía de la participación democrática pues vamos a lograr que el decreto se pueda desarrollar de una manera adecuada bueno pues eso era básicamente lo que tenía para contarles con relación al decreto yo pues espero que haya sido de manera completa en materia de seguridad jurídica y pues estoy atento cualquier pregunta muchísimas gracias doctor Juan Manuel por tan interesante intervención tenemos algunas preguntas de nuestros asistentes que yo creo que pueden tener una respuesta tanto desde la perspectiva pública como desde la perspectiva privada entonces en ese sentido le voy a hacer esta pregunta tanto a Diana como al doctor Juan Manuel y la pregunta es la siguiente cuando los municipios no cuentan con los recursos suficientes para la etapa de diagnóstico porque estamos hablando de un conocimiento pleno del territorio que nos lo da la realización y el aporte de estudios técnicos como pueden aportar los privados interesados en la consecución de estos recursos adelante Diana parece que Diana tiene problemas técnicos doctor Juan Manuel mientras Diana se conecta si usted por favor nos podría dar la respuesta doctor Juan Manuel no lo estamos escuchando qué pena que no ha prendido el micrófono ok tranquilo con esto tengo una posición muy particular y la he tenido desde antes del 1232 y la sigo manteniendo hoy con 1232 y es que un elemento para mí fundamental de la participación ciudadana es poder entregar insumos técnicos no hay nadie que conozca más el territorio que su propietario o o su o el sector privado entonces aquí hay que tener una apertura en el sentido que nosotros tenemos que ser capaces de que del proceso de participación ciudadana que puede suceder sin diagnóstico o en formulación yo tengo la capacidad legal para aportar estudios técnicos que es importante en esto la lealtad la verdad y la honestidad que sean estudios técnicos bien hechos estudios técnicos objetivos tenemos que apuntarle a generar confianza y la confianza se obtiene a través de la verdad y la honestidad entonces yo creo que tenemos una oportunidad enorme ahora con el decreto de reglamentación de participación ciudadana para que se regla reglamente como los privados podemos aportar en ese proceso de construcción de estudios técnicos perfecto doctor Juan Manuel muchísimas gracias no sé si Diana logró la conexión hola Natalia a Liliana ¿cómo estás? bien bien muchas gracias en efecto pues lo mencionó el doctor Juan Manuel digamos que no existe una reglamentación en la que hayamos señalado que para el diagnóstico de forma explícita del plan de ordenamiento territorial los privados puedan desarrollar estos estudios sin embargo tampoco existe digamos la negativa a hacerlo si en efecto estos estudios cumplen con los requerimientos técnicos que puedan servir de insumo para el desarrollo de estos procesos de ordenamiento territorial ok Liliana muchísimas gracias aquí tenemos otra pregunta que también les pido que por favor sea contestada tanto desde la perspectiva pública como desde la perspectiva privada y es la siguiente usualmente y teniendo en cuenta pues que el doctor Juan Manuel está hablando ahorita de la importancia del tema de la participación en este instrumento entonces nos preguntan usualmente los municipios presentan a la sociedad civil los resultados de la formulación incluida la norma urbana ¿cómo puede la comunidad y los gremios económicos la comunidad general participar de una manera más efectiva en esta definición de la norma en la fase diagnóstico? adelante Liliana ok justamente justamente con el propósito de superar digamos esa práctica o esa participación democrática que no es eficiente en el marco de esa construcción colectiva es que en el decreto 272 se establece de forma explícita la necesidad de diseñar una estrategia de participación que pueda implementarse desde el diagnóstico territorial siendo que en el diagnóstico pues lo que se pretende es poder identificar cuáles son esas ese estado actual del territorio y en ese orden de ideas pues esos conflictos a superar y esas potencialidades también que permitirán establecer esa apuesta de largo plazo entonces digamos que la que la la manera que se encontró para que pueda desarrollarse de una manera más eficiente es haciendo un llamado al municipio a diseñar esa estrategia de participación que debe implementarse desde el diagnóstico territorial y asimismo en la formulación como en la toma de grandes de esas grandes decisiones y esas apuestas perfecto Liliana muchas gracias doctor Juan Manuel yo creo que Liliana lo dijo mejor mejor no se puede claro que sí es decir el participar en una cosa en la construcción tal vez voy a agregar lo siguiente la norma urbanística que es simplemente parte de la estrategia de un POD la norma urbanística no es el POD el POD es mucho más profundo que es la norma urbanística pero si nosotros logramos un conocimiento pleno del territorio y aportamos en la construcción de la norma como estrategia de transformar el territorio en una reglamentación adecuada de esa estrategia de participación ciudadana pues vamos a lograr muy buenos con un elemento fundamental y es que no nos olvidemos que el territorio es de todos y lo construimos entre todos Estado y particulares perfecto doctor Juan Manuel nos preguntan sobre aparte de los de los asuntos ambientales cuáles son esas normas estructurales que deben fundamentar y que van a dar lugar a una visión de largo plazo de un plan de ordenamiento territorial además de las ambientales pues el decreto 1232 fue muy preciso en eso y hizo una cosa que tal vez se me olvidó mencionar en la presentación que parece muy importante y es el decreto articuló el componente general del POT con la norma urbanística estructural y eso que quiere decir en el componente general del POT van a estar esos elementos de largo plazo que a su vez constituyen norma urbanística estructural y por lo tanto de superior jerarquía elementos ambientales existentes en el territorio infraestructura matriz de servicios públicos domiciliarios infraestructura del sistema de transporte público masivo elementos fundamentales del espacio público del orden en general elementos ambientales existentes en el territorio los elementos de las determinantes del artículo décimo de la ley 388 del 97 es decir todos aquellos elementos que a su vez constituyen la norma urbanística estructural y que constituyen fundamentalmente en el componente general del plan esos elementos que nos van a permitir ordenar el territorio de largo plazo y yo quiero decir que lo que se señala en el decreto 1232 que es importante decirlo es en la medida en que se haga como lo dice el 1232 es decir que se construyan por razones técnicas con un conocimiento pleno del territorio vamos a garantizar su largo plazo muy claro doctor muchas gracias una pregunta para Liliana nos dicen al parecer no se cambia el alcance que tenía la ley y la normatividad anterior de acuerdo a la población en el sentido de planes de ordenamiento esquemas de ordenamiento planes básicos de ordenamiento esta clasificación continúa o tiene alguna modificación si porque si continúa en efecto digamos lo que tenemos que recordar acá es que el decreto 1232 es reglamentario de la ley 388 entonces el decreto no tiene el alcance de modificar una ley sino de reglamentarla entonces en ese orden de ideas los tipos de planes de ordenamiento territorial que existen pues son los mismos son EOT PBOT y plan de ordenamiento que se elaboran según el número de población de cada municipio entonces digamos los tipos de plan están vigentes están dispuestos en la ley 388 el decreto 1232 es un reglamentario de esta ley no tienen alcance de modificarlo así que esa disposición respecto a los tipos de plan pues sigue vigente ok perfecto y otra pregunta para Liliana ¿qué pasó con los expedientes? ¿se van a tener en cuenta en la fase de diagnóstico? ¿cómo va a ser la ejecución del POT vigente y el cumplimiento de los proyectos planes y programas? ¿qué es lo que nos dice el artículo 112 de la ley 388 respecto al expediente municipal? el expediente municipal es el sistema que debe conformar el municipio para hacer el seguimiento a su plan de ordenamiento territorial ¿sí? entonces ese expediente es el medio por el cual se realiza ese seguimiento y el documento de seguimiento de evaluación es el que analiza esos indicadores que están contenidos en ese expediente municipal para analizar cuál es el estado actual del territorio entonces en efecto ese expediente debe conformarse y el documento de seguimiento de evaluación es un documento requisito para la revisión general del plan de ordenamiento territorial entonces el expediente sigue vigente y es respecto a este que se ha mencionado que el ministerio reglamentará posteriormente los indicadores sin perjuicio de que el municipio pueda establecer sus propios indicadores para realizar el seguimiento a su plan de ordenamiento territorial entonces sigue vigente no olviden que el decreto no modifica la ley 388 la reglamenta así que esa disposición está tal y como se encuentra en la ley 388 Perfecto Liliana Muchísimas gracias a Liliana del Ministerio de Vivienda al doctor Juan Manuel González por su presentación como lo evidenciamos el decreto nos plantea unos enormes retos frente a la materialización de sus objetivos en el territorio Muchísimas gracias y aprovechamos la oportunidad para invitar a todos nuestros afiliados al evento más importante de la construcción en Colombia el Congreso Colombiano de la Construcción Vivienda como Fuente de Bienestar que este año tendrá lugar del 18 al 20 de agosto de manera virtual Muchísimas gracias las presentaciones y la grabación del evento la encontrarán publicada en la página de Camacol www.camacol.com Muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!